Y ahora, estimado compañero, esto es para ti. Tenlo. Sí, tengan. ¡Adiós! Va camino al palacio, Sofongo. De seguro es otro pretendiente para la princesa. ¡Venga de mi camino, chiquillos sucios! ¡Oye! Si yo fuera tan rico como tú, tendría mejores modales. ¡Yo te voy a enseñar modales! Mira eso, Abu. No todos los días vemos a un animal montado sobre otro animal. ¡Eres una rata miserable! ¡Naciste miserable y te vas a morir miserable! ¡Y solo tus pulgas te llorarán! No soy un miserable. Y no tengo pulgas. Vamos, Abu. Hay que ir a casa. Vago, pillo, eso es falso. Si miran más de cerca, ven tan solo un pobre. No, señor. Hallarán que hay mucho más en mí. Algún día, Abu, las cosas van a cambiar. Seremos ricos. Y ese palacio será nuestro hogar. Y no tendremos ningún problema. Pero no tendremos la segunda ciencia. ¿K fataliz?